mamá unicornio quiere quitar el polvo pero hay demasiado polvo mamá está enferma hay que curarla los pacientes deben descansar no parece una mala idea ponerse un poco enferma la hija unicornio hoy es doctora enferma acuéstese ahora le revisaré no 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 la bebé unicornio ha decidido hacerle una manzanilla saludable para su madre no 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 ¡Está hecho! ¡Ha funcionado! ¡La mamá unicornio está sana! ¡Pero por si acaso, igual tendremos que hacer una dirección! ¡Hasta pronto, unicornios! ¡No os pongáis enfermas! ¡Hoy es el cumpleaños de la niña unicornio! ¡Genial! ¡Y mientras ella esté durmiendo, mamá unicornio tendrá tiempo para prepararlo todo! ¡Pero no le Data! ¡Que por mucho tiempo! Y por supuesto, la tarta Algo le falta Así, mucho mejor Y claro que necesitamos las velas Niño unicornio se ha despertado ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A la niña unicornio le ha gustado mucho el pastel Ella ha pedido un deseo y ha apagado las velas Vamos a comer la tarta Y a tomar el té ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Cuántos regalos! ¡Cuántos regalos! ¡Y la mima! ¡Nos vemos, unicornios! ¡Hasta pronto! ¡Qué día tan bonito! Hoy las unicornios van a la playa. La hija está en el asiento de niño. Y el cinturón de seguridad está abrochado. ¡Podemos irnos! ¡Aquí está el mar! ¡Mamá unicornio va a descansar! Y la hija unicornio va a jugar. ¡Cuántos regalos van a la playa. ¡Suscríbete! ¡La niña tiene una máscara! ¡La pequeña unicornio necesita la ayuda de su mamá! ¡Vamos a bañar al bebé en el mar! ¡Vamos a bañar al bebé! ¡En la playa es tan divertido!